que tal te saludo con mucho gusto espero que te encuentres bien sigamos caminando juntos y algo que parece imposible es posible creemos que estar unidos compartir sin competitividad sin soberbia sin creernos más que los otros parece que no fuera posible pero es posible aunque nuestros tiempos modernos vemos eso algo como un sueño un cuento de hadas no lo es mira lo que dice el libro de los hechos todos los creyentes vivían unidos y tenían todos en común vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan de las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón qué bonito verdad qué bonito se ve algo así así deberíamos conformarnos las familias así deberíamos vernos hijos padres tíos hermanos primos abuelos todo sería distinto es algo que podemos hacer si ponemos cada uno de nuestra parte y si mostramos con el ejemplo a nuestros hijos ya nuestros familiares de que esto es posible y dios nos llama a eso a vivir en amor gracias por tu compañía día de hoy si dios lo permite y tú lo quieres nos saludamos prontamente contigo amorosamente miguel ángel herrera haremos aquí con orgullo junto a ti pues la fuerza la da nuestra unión y y y ¡Gracias!